Música 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 Sentimiento con el caballero también, muchísimas gracias por su presencia, chicos, muchísimas gracias. Delegado de Huacua, por favor, urgente. Delegado de Huacua, para Faja, reunión de coordinación, urgente. Delegado de Huacua, por favor, solo falta él y comenzamos. Solo falta el delegado de Huacua si comenzamos por lo que va a ser el Fajera. ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta los carnavales! ¡Los ardos de tránsito! ¡Los ardos de tránsito! ¡Los ardos de huacua! ¡Los ardos de huacua! ¡Los ardos de huacua! ¡Los ardos de huacua! Delegado de Huacua, combinando al Reunito vamos al Fajeo. ¡Vamos al Fajeo! ¡Los ardos de huacua! ¡Los ardos de huacua! ¡No, no, no! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Gracias! ¡Gracias!